Bienvenidos una semana más a Reporteros de Nieve de Esquíada de Cinevasport. Nos hemos venido hasta Sierra Nevada, la estación del sur. Esta estación que se ha reinventado para que puedan venir a entrenar todos los clubes, centros de tecnificación, centros de formación, federaciones, fundaciones y por supuesto los esquiadores de Monachil, que es el pueblo que pertenece a Sierra Nevada. Parece que la cosa va a ir a mejor, con lo cual el resto de andaluces van a poder venir en los próximos días o semanas, parece ser. Y bueno, como veis, aquí se sigue practicando, esquí alpino, snowboard, freestyle, telemar, de todo. ¿Cómo está Sierra Nevada? Pues vacía. No está bien, está lo siguiente, espectacular, se puede ver. Estamos aquí en los clubes de competición, aprovechando Sierra Nevada. La verdad que las condiciones que nos está dando la estación son inmejorables para poder permitir que los chicos entrenen. Y es todo un privilegio que podamos estar hoy aquí. Bueno, pues muy agradecida Sierra Nevada, que nos permite entrenar aquí a los equipos nacionales. Tenemos que aprovechar cuántas veces tenemos la sierra así para nosotros. Esto es algo que vamos a vivir una vez en muchísimos años. ¿Qué tal? ¿Qué ha pasado? Claro, que me he caído. Muy difícil para mí, porque he esquiado hace dos años, aprendí a esquiar y ahora ya, como hay solo una pista abierta, pues me es muy difícil. La circunstancia está espléndida, un día fantástico. Somos una afortunada de poder estar aquí. Para Esquiades y para Nevasport, ¿qué tal está la estación de Sierra Nevada? Ah, no, español. ¿No, español? No, Holanda. Mejor. Bueno, y nosotros ya nos despedimos. Hasta otra semana desde Esquiades y Nevasport. Adiós.